En el mismo golpe, biografías con Doble J, alterado pero feo. Doble J, la gente quiere saber la biografía de Fidel Castro. Ay, Fidel Castro. Tú sabes quién es Fidel Castro, quién fue. Sí, él fue el dictador de Cuba, pero no tengo muchos datos. No, no. Está oscuro. Nada más sé que fue dictador y que en Cuba están los carros viejos. Estoy oscuro. En Cuba ellos mismos hacen sus piezas porque ya no hay. Ellos mismos la fabrican. Pero es verdad. Por lo menos somos de 60 para abajo. Claro. Doble J, estoy la de Chucky Chan. Espérate entonces. La de Bruce Lee. La de Bruce Lee. La de Chucky Chan. No, a Bruce Lee de Bruce Lee lo único que yo sé fue que lo de Baratán porque él enseñó una vaina de arte marcial en el cine. Y lo matan. Para que no diera esa luce ahí. Fue un accidente. ¿Pero y cómo fue que él murió? A mí me dijeron que lo mataban porque dio unos códigos en el cine que no podía andar. Dice que había un accidente. Y vino Bruce Lee al país. Y se me vio una presidente. Y la de Chucky Chan. Usted se la sabe. No, Chucky Chan es duro, pero no me la sé, ¿no? No, ya entiendo. Sí. Mire, Doble J, está bueno, pero dígame otra biografía que usted domine. Ah, yo tengo la de la materialita. ¡Ah! Yo te iba a pedir esa, la de Toxicro y la de la materialita. Vamos, espérate, vamos a ver. No, y la de la insuperable. No, y la de la insuperable. Biografía de la materialita. Mira cómo se puso rojito. Mira por qué. Yo siempre estoy rojito. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es la biografía, Doble J, está de él? Por la vaina. Ah, espérate. No, 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 no. Estoy acostumbrado ya. No, espérate, espérate. Ok, vamos. Vamos con el bombo. Sí, vamos con el bombo. Sí, vamos con el cemento. Es un cemento. Sí, más de esto. Señores, pero mire, usted tiene el país paralizado ahora mismo con la biografía de la materialita. Antes de decir la biografía, quiero agradecer a todo el público radioescucha que me apoya. Gracias a Dios, gracias a ustedes, estamos aquí, estamos activos. Vamos a la biografía. Es de verdad. Ok. Vamos a ver. Dale. En el mismo golpe, biografías con Doble J. Alterado pero feo. En esta ocasión venimos con la biografía de la artista urbana La Materialita. Ajá. La artista La Materialita nace en la ciudad corazón, la ciudad de los caballeros Santiago. Empieza su carrera musical, no me recuerdo en qué año, pero empezó. Entonces, se mantuvo trabajando duro. Se mantuvo trabajando duro hasta que su primera colaboración se dio con El Lápiz Consciente en el año 2007, donde pudo penetrar en el movimiento urbano dominicano. ¿Penetró? Sí, ella penetró. Sí, sí, tranquilo. No lo interrumpa, no lo interrumpa. Ok, no lo interrumpa. Entonces, a raíz de eso, nacen rivalidades y ahí viene la rivalidad con Milka, la más dura, otra de las raperas más duras de aquí, de Santo Domingo. Ajá. ¿Qué pasa? La materialita se mantuvo trabajando y en el año 2012 tuvo un hit mundial que fue La Chapa que Vibran. ¿Después de ahí estuvo... ¿Con el 2012? Con el 2010. Entonces tuvo un gran repunte, luego tuvo una baja en su carrera, entonces ahora alborotó el mundo con lo de los Lifan, dio unas declaraciones llorando, que le pide perdón hasta Dios por eso, pero luego dijo que no lo iba a cerrar, que estaba alterado y que se iba a buscar eso. ¿Y por qué pidió perdón entonces? Bueno, yo no sé, para que la vieran y se suscribieran. Exactamente. Claro, pero está bien ahí. Y la apoyo. ¿Cómo te apoya? Claro, porque es que tú no tienes que pedir disculpas, porque tú lo que enseñaste es tu cuerpo, dentro de gente que mata gente y que roba. Eso no es nada, si ella se siente bien así, que le dé para allá. Ahora, doble J, tengo entendido, porque yo no manejo... Doble J, tengo entendido, porque yo no manejo bien esos códigos, que se está metiendo un dinero grande. Yo, a mí me mandaron un cálculo ahorita, que habían... ¿Cuál fue la luz? Espera, cállate, Alberto. A mí ahorita me mandan un cálculo de que en el vaina de ella estaban suscritos 2.400 personas. ¿2.000? Calculado al 30, eran como 70.000 dólares, que en pesos eran como 4.000 dólares. ¿Cuánto ratito? ¿2.000 cuánto? Oye, el olifán de la materialista son 30 dólares mensuales, y hay 2.000 personas... 2.400, suscríbete. Por 30, por 32.000... Calcúlalo al 56.50. Espera, te acuerdas... 56.50. Ajá. 4.100.000. ¿Cuánto? 4.100.000. Menos el 30%. Menos el 30%. 0.30. Eso es mensual, ¿verdad? 4.100.000. Se quedó igualito. 4.100.000. En pesos. 4.100.000 en pesos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque hay en Instagram, vamos a cobrar por eso. Oye, no sé si... ¿Me entiendes? Son 4.000.000. Menos el 30%. No, espera, te le quitan 1.200.000. No importa, son tres picos, son de ellas, son cuatro picos. Desde su casa, 3.000.000 en un mes. Demasiado cualito. Están llevándoselo el cereal. Enseñando la chapa que vive. Pero espérate, espérate, tú solamente estás contando con la suscripción y los paquetes que ella manda, que cobra parte. Ah, es verdad, que son más caros siempre. No, porque tú como usuario, la abren privada y le dices, yo quiero que tú nos mandes fotos de tu pie. Qué asco, Dios mío. Oye, a este. Oye, a este. Eso es lo mejor que se ha visto este año. ¿El qué? La materialita. ¿Qué? Este dice, qué asco, Dios mío. Y lo valores. Pero a ti te llega todo... Pero, profesor, a usted le llega todo eso. El pastor y todos los videos lo ven. El pastor mitológico. Ahorita se enferma ella. Oren por mí, por favor. No, Albert lo ve, pero es para orar por ella. No, no, no. Ahora lo aprendo. Sí, para reprender. Tú lo ves para reprender. Para reprender. Claro. Profesor, pero usted no ha visto que tú no ha desgraciado. Si la gente no está viendo como normal, por lo menos ustedes. Ustedes están de quienchencha aquí. Y la gente se está inscribiendo. Ojalá y que la mujer le encuentre eso a todos los hombres que están inscritos casados. ¿Cómo? Sí, hombre, así mismo. Ojalá y se lo encuentren. Yo soy más hábil. Yo espero que se suscriba a otro, que lo grabe y me lo mande. Tú sabes con qué estás de acuerdo a la hermena. ¿Con qué? Que pidan las cédulas en los moteles. A seguir, por Dios. Pero claro, profesor. Ahí involucran a cualquiera. Si tú te fugas por ahí. ¿Fugar último por ahí? Sí, ya. Y tú estás más raro. ¿Y los moteles no es para no descansar? Bueno, los moteles son para diversas cosas. Para dormir, para descansar. Para hacer un sinnúmero de diligencia y para ser, tú sabes qué. Los moteles que yo conozco para descansar. Ah, no me digas. Cuando uno va a Estados Unidos, de un estado a otro. Se te olvidó, se te olvidó, León. El mismo golpe con Hochi. El mismo golpe con Hochi. Y el team de la risa te da motivos de sobra para quedarte en tu carro. El esposo me ha gustado así como todo usted dañado.